Buenos días, siendo el día 30, lunes 30 de agosto de 2021, siendo las 12 horas con 15 minutos, vamos a dar inicio a la Comisión Edilicia de Cultura. Le voy a pedir a Luis Arturo si nos recuerda qué número de comisión es. Es la número 30, regidor. Gracias, regidor. Y cedo el uso de la voz al mismo regidor Luis Arturo, quien funge como secretario relator de esta comisión. Y les doy la bienvenida a todos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Desahogo el primer punto haciendo el registro de asistencia y declaración de cuoro. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Norma del Carmen Orozco González. Demetrio Tejeda Melano. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y María del Carmen Gallegos de la Mora, quien es quien se está conectando, de verdad, está teniendo ahorita dificultad. Ahí te escucha. Te escucha Luis Arturo. Gracias. Gracias. Gracias, Carmelita. Aquí estoy en el sitio del teléfono del altavoz. Muchas gracias. Le informo, regidor, que estamos cuatro de los siete integrantes. Excelente. Y paso al punto número dos, la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado con la entrega del reconocimiento que se entregará por parte del gobierno municipal al ciudadano Francisco Gallegos Franco en el marco de los festejos del 138 aniversario de la declaratoria de denominación como ciudad. El próximo 20 de septiembre del 2021. Punto número cuatro. Mediante oficio DAC 215-2018-2021, el licenciado José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, solicita aprobación para erogar la cantidad de 12 mil pesos por concepto del premio que se llevará el primer lugar del quinto concurso de pintura a realizarse en el marco del 138 aniversario de la declaratoria de denominación como ciudad. El próximo 20 de septiembre de morales, el próximo 20 de septiembre del 2021. Punto número cinco, informe presentado por parte del licenciado José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, mediante oficio DAC 216-2018-2021, respecto a Profes. Punto número 6. A través de oficio DAC 217-2018-2021, el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, solicita aprobación para ejercer la cantidad de $172,165 pesos por concepto de realización del tercer festival cultural Tepatitlán a realizarse el 14 de septiembre del 2021. Punto número 7. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, mediante oficio DAC 223-2018-2021, para realizar un concierto de armonio u órgano a realizarse el 8 de septiembre del año en curso en el Museo Municipal, con un costo de $4,640 pesos. Punto número 8. El maestro Ernesto Meléndez Torres, director del ballet folclórico Jalisco, de Capilla de Guadalupe, solicita la cantidad de $15,000 pesos para trasladarse al estado de Michoacán, con el fin de presentarse en el primer festival de folclor nacional. Punto número 9. Puntos varios. Y punto 10. Clausura. Muchas gracias. Quien está a favor de aprobar el orden del día, manifestarlo levantando su mano. A favor. Muchas gracias. Los cuatro presentes lo aprobamos. Por lo tanto, antes de dar paso al siguiente punto, Luis Arturo, si gustas presentarnos a los invitados. Sí, se encuentra con nosotros el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura de nuestro municipio. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, maestros Arturo, arquitecto Gustavo, Conchita y señora Carmelita. Hay alguien más conectado. Tenemos otro invitado, porque sí aparece otro conectado. Es el municipio, por cuestiones de que no se corte la señal, tienen dos dispositivos conectados. Por si se cortara con una, tener la otra alterna. Muy bien, gracias. Gracias. Sí. Damos paso al punto número tres. Adelante. El punto tres es el asunto relacionado con la entrega del reconocimiento que se entregará por parte del gobierno municipal de Tepatlán de Morelos al ciudadano Francisco Gallegos Franco. Muchas gracias, regidor Luis Arturo. Bien, pues, aquí es un tema de todos, obviamente, pero este reconocimiento está en manos del maestro Francisco Sandoval, en coordinación con la regidora Carmelita. Entonces, me gustaría que ellos nos expliquen cómo va este tema. Adelante, maestro. Y Carmelita, se alternan cuando ustedes lo decidan. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Gracias. Para lo cual hago mención a un oficio que les hice llegar con fecha del 15 de julio, que yo les hago mención, donde primero se entrega un reconocimiento por parte del gobierno municipal de Tepatlán de Morelos al distinguido ciudadano Francisco Gallegos Franco, por su relevante trayectoria como cronista municipal e incansable promotor cultural de la historia, tradiciones y costumbres de la región alteña, además de sus valiosas publicaciones y narrativas del acontecer histórico de Tepatlán de Morelos. Y propongo que se le añada, obviamente, cuidando la redacción para que quede lo más bello y elegante posible, añadirle que es uno de los más prolíferos escritores de los Altos de Jalisco. No logramos que nos confirmaran si era el único, pero sí es uno de los más prolíferos. Y no sé qué le parece esto, señora Carmelita, este y obviamente junto con usted y con la comisión, definir el texto del reconocimiento. Segundo, se propuso hacer un reconocimiento enmarcado, pero a petición de la señora Carmelita, y con mucho gusto me uno, a una propuesta de entregarle un reconocimiento a forma de escritorio o en algún lugar, con forma de un libro con la leyenda mencionada del reconocimiento, que puede haber un reconocimiento en el documento y también el reconocimiento en madera. Y yo le proponía, ella le proponía en vidrio acrílico, yo le propuse de un escultor de Tepatlán, de este joven Poncho Campo, que hace unos trabajos excelentes, quien lo conoce, y él sí accede a hacer el libro, señora Carmelita, sí accede a hacer el libro, más o menos en los mismos costos que le presupuestaron a usted en México, unos tres mil pesos más o menos. Lo comento, lo de para que se sume, no sé si hay necesidad de hacer otro oficio para esto, o aquí ustedes ya lo establecen en la reunión. Ese es un punto. El otro es, que junto con la licenciada Lucía Lorena, ver en los protocolos del evento, de la forma de entrega. Gracias, sí. En este punto. Nada más, si me permite, regidor, este va a ser un punto informativo, ¿verdad? Para llenar el acta, perdón. Sí. Ok. Sí, quiero comentarles acerca del acuerdo, bueno, más bien de la organización, de la manera de llevar a cabo este reconocimiento. Ya estuve yo platicando con la licenciada Lucía Lorena, secretaria general, para que nos comunicaran de qué manera el protocolo de entrega sería el correcto. Ella me mencionaba que presencial es muy complicado porque la indicación que tenemos del Estado es que las sesiones se lleven a cabo virtuales. Entonces, muy probablemente va a ser de esa manera. Estará presente quizás en la oficina de la presidenta o donde se va a entregar y él se asistiría ahí, pero el resto dentro de una sesión de ayuntamiento será de manera virtual. Bueno, eso es lo que me comentó la licenciada Lucía, que hasta ahorita esa es la indicación que se tiene por parte del Estado. Bien, no sé si la regidora Carmelita quiera mencionar algo. Muchas gracias, pues mira, respecto a lo primero que señaló el señor Sandoval, yo desconozco si sea el escritor en Tepatizán o en el municipio que más libros haya escrito. Eso yo lo desconozco. Sé que hay cerca de 40 libros los que tiene editados hasta ahorita, pero ignoro si hay otro escritor con más libros. Entonces, pues yo no puedo decirle esto y pues se supone pues que yo no debo hablar con mi tío de este tema hasta que no sea notificado por medio de la comisión o por medio de cultura o por medio de presidencia. Yo no sé quién se lo va a hacer saber. Entonces, por eso no le puedo preguntar. Eso es acerca de lo primero. Y acerca del reconocimiento, efectivamente, yo le propuse al señor Sandoval un objeto en forma de libro. Yo lo vi en acrílico, en internet, y pedí una cotización y me la enviaron dos mil y tantos pesos con todo y la redacción. El señor Sandoval me propuso a este muchacho que lo podía hacer en escultura de madera. Pues a mí me parece muy bien. Se me hace que quedaría también muy bonito, como que más al estilo de mi tío Paco. Pero bueno, yo ahora se los dejo a su criterio, ¿verdad? O sea, lo que ustedes elijan para que sea, se plazne pues el reconocimiento, pues yo se los dejo a ustedes. A mí me parece bien cualquiera de las dos opciones. Muy bien, muchas gracias. Conchita, adelante. Gracias, Gus. Oye, a ver, maestro Sandoval, usted tiene, yo supongo, conocimiento de los escritores que tenemos en Tepatitlán y cuántos libros. Por eso usted lo propone. Si no tuviera el conocimiento, no lo podría proponer, supongo yo. Pero, este, y bueno, también es muy valioso que cuando rescatan información de alguien, pues se pueda plasmar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si es el escritor con mayor libros, mayor cantidad de libros en Tepatitlán, pues también es un punto muy importante que el maestro Sandoval, además, ya se dedicó a revisar y a investigar un poco. Y sobre el reconocimiento en el libro, pues bueno, me parece muy buena opción, maestro, que a usted se le haya ocurrido que sea un escultor de Tepatitlán quien lo realice, porque tendría doble valor. O sea, le estamos dando importancia a nuestra gente de nuestro municipio en cuanto a los escultores, y yo creo que tiene todavía doble valor, ¿no? Que estemos tomando en cuenta a nuestra propia gente. Entonces, creo que por esa parte está muy bien. Ahora, creo que, como dice Gus, él ya también se informó la manera del protocolo. Tristemente, estamos pasando por una etapa de COVID en la cual no es lo mismo ni el sentir de un reconocimiento, pero lo más importante aquí es que el municipio sigue trabajando en cuanto a que no se pierda esta oportunidad de poder reconocer, de seguir trabajando en la cultura y el dejar legados que son importantes. No porque estemos en COVID, la cultura queda a un lado. No porque estemos en COVID, vamos a parar. Seguimos trabajando todos los días y creo que es muy importante que se reconozca y se siga trabajando como queremos todos los integrantes de la comisión, que en cultura se siga trabajando y que se sigue trabajando además, ¿no? Entonces, es triste que el reconocimiento vaya a ser nada más pues la presidenta a él, pero pues también por la salud de él. Paco también es una persona grande de edad. La presidenta puede entregarlo y estemos todos conectados como será en la sesión. Y creo que es una buena forma de hacer un buen reconocimiento, ¿no? No sé qué opinen los demás compañeros. Creo que Gus ya le había dado avance a esto que era lo más importante, que no nos esperemos a ver que aquí decidimos todo, pero sí ya presentado el tema sobre la mesa. Así es, regidora Conchita, muchas gracias. Sobre la manera, pues ya lo mencionaba, yo también creo que es valioso hacer el reconocimiento de la manera en la que nos plantiene en este momento por la salud. Sigue estando la cultura presente y quizás es un momento histórico, ¿no? Es decir, a fulanito se le entregó su reconocimiento cuando se estaba pasando esto. Ojalá este mal pase a la historia un día. Y en cuanto al objeto que hará las veces de reconocimiento, a mí me parece muy bien la propuesta que nos hace el maestro Sandoval, en conjunto con lo que él ya dialogó con Carmelita. A mí me parece muy bien, no sé si alguien más tenga algo que agregar. Ojalá, perdón, sé que Luis Arturo a lo mejor lo iba a decir, pero decirles que Miriam está conectada desde que inició el punto, la regidora Miriam. Muchas gracias, bienvenida. Gracias, regidor, sí. Entonces, sí, gracias. Entonces, pues decirles eso, ¿no? Que se está preparando, que la fecha está ya muy cercana y que hoy es el momento para ultimar detalles. Y la manera, mencionaba Carmelita, que ella no es la indicada para decirle a su tío del reconocimiento. Efectivamente, pues se le hará llegar la invitación de parte del ayuntamiento. Sin embargo, yo creo que no está de más preguntarle de alguna manera ese dato, si lo quieren incluir. A lo mejor no es necesario decirle que es a través de un reconocimiento, o quizás sí sea importante para que él esté agendado, ¿verdad? Decirle que se va a tener un reconocimiento. Bien, maestro Sandoval, creo que usted quería decirnos algo. Después Conchita tiene algo también. Sí, acerca de lo que dicen la señora Carmelita y Conchita. Don Paco, el señor, o sea, Don Paco, él es, irreputablemente, él es el que ha escrito más libros en Tepatitlán. Él ha escrito más libros, él es el escritor más prolífero de Tepatitlán de Morelos. Yo nada más incluiría que es uno de los más, además hay que redactarlo, junto con otros, que para qué no vamos a decir que es el más de los saltos de Jalisco, pero sí pasa a ser uno de los saltos de Jalisco, también más prolíferos como escritor. De Tepatitlán ya no hay duda, él es el que tiene más libros publicados del municipio de Tepatitlán de Morelos. Eso sí, confirmado. Y como ya no pudimos registrar en base a lo que teníamos nosotros documentado en San Juan de los Lagos, lo que sí hemos comentado con gente de allá, él es uno de los, junto con, mejor lo dejamos abierto, uno de los que más han escrito el libro en los saltos de Jalisco. Eso es mi comentario. Eso sí podemos asentrarlo en su reconocimiento con mucha justicia. Bien, muchas gracias. Adelante, regidora Conchita. En cuanto a la invitación, yo creo que sí debe ser, o por medio de Cultura, o por medio de la Presidenta, por medio de, no sé, esa invitación sí debe ser por medio, no, no, o por medio del Maestro Sandoval, o por medio de la Presidenta. Yo creo que es quien estamos, si no, nos vamos a estar saltando o brincando lo que hemos criticado siempre, ¿no? Que se le dé a quien tiene que ser la encomienda específica que es lo que tiene que hacer. Y él sabrá cómo, la persona que está indicada a hacer esto, que le corresponda, pues él sabrá de qué manera se lo dice y de qué manera hacen la invitación a esta entrega. La fecha, ¿cuál es, Gus? No lo recuerdo. El Maestro Sandoval nos va a decir este dato, yo tampoco la recuerdo. Es en el marco del 20 aniversario. Pero, ¿cuál es la fecha? En el marco de la sesión que van a realizar ustedes en el, por la celebración del 20 aniversario. Aunque lo hagamos de una manera virtual, es la solemnidad del 138 aniversario normalmente de Ciudad de Patitlán de Morelos. Así es. No es el 20 aniversario, es el día 20 de septiembre con el 138 aniversario, según yo. Ok. Perfecto. Gracias, Miriam, por el dato. Sí es importante, digo, estamos en cultura y perdernos los datos más importantes de los eventos, porque sobre todo va a ser solemne, y creo que es muy importante que tengamos el dato correcto y que no nos perdamos todos los regidores, que ese día es una sesión solemne la que tendremos por el aniversario de nuestro municipio. Gracias, Miriam. Entonces, creo que sí se tendría que someter a votación, porque hay que pagar el reconocimiento y la forma del reconocimiento. Creo que eso sí tendría que entrar a votación, no nada más como informativo, ¿no? Sí. Bueno, el maestro nos había explicado que había un fondo destinado al reconocimiento. Maestro, a lo mejor usted quiere decir para que yo no regarla. No, nada de eso, no, no. No, lo que nosotros teníamos es muy poco, porque nosotros teníamos para reconocimientos impresos, o sea, enmarcados, o sea, para enmarcar reconocimientos. Entonces, creo que tenemos, no sé si hasta 500, 700 pesos, o sea, no, no, entonces, no sé si... Lo que yo quiero es que, y ella me pidió que no lo dijera porque no le gusta hacer hablar de eso, pero lo tengo que decir aquí en la comisión, por lo menos, la regidora Carmelita nos dijo que ella quería participar en colaborar, pues, en el monte que se destine a este reconocimiento que ella quería que no fuera precisamente algo simplemente impreso, ¿sí? Que fuera algo de, pues, de mayor calidad, de mayor relevancia, ¿sí? Adelante, regidora Conchita, después la regidora Miriam. Creo que levantó primero la mano Miriam y después yo para respetar el tiempo. Perdón. Ay, no te preocupes, gracias Conchita. Bueno, a lo mejor me voy a regresar un poquito, Gus, pero escuché que has hablado con Lucía sobre el tema si fuera presencial o no, este, te dijo que no, ¿verdad? Porque, digo, yo respeto, pues, lo que todas las indicaciones que se han dado de Guadalajara, pero yo creo que, bueno, es un aniversario, es el 138, es una sesión solemne, este tipo de sesiones siempre se hacen en un lugar abierto, en la plaza o como sea. A mí, en lo personal, por lo que es, por ser Don Paco, a mí sí me gustaría que buscáramos por la forma de que fuera presencial, seríamos solamente los 16 regidores y vendría el señor Paco a recibir el reconocimiento. Pudiéramos hacerlo en la plaza, en ese momento ya no es probable que llueva. Es mi punto de vista, no sé si lo pudiéramos platicar con Lucía o con Nena. Yo sí creo, digo, vamos, ya vamos de salida y sí me gustaría que este tipo de eventos, pues, importantes para la ciudadanía, pues, que sí fueran presenciales. Entonces, tomamos nuestra distancia, cada quien con su cubrebocas. Es un evento que no creo que dure más de media hora. Bueno, pero es mi punto de vista. La regresé un poquito, pero sí quería que lo vieran. Si es posible, pues, por lo menos platicarlo. Claro que sí. Me parece bien la propuesta. Yo me comprometo a dialogarlo. O si alguien quiere apoyarme, y este, lo platicamos. O sea, de entrada fue lo que a mí me dijo el secretario, bueno, no quiero decir Lucía, la Secretaría General me dice que la indicación es esa, pero igual nosotros podemos determinar, claro, con responsabilidad y como lo mencionas tú, si estuviéramos nomás los que teníamos que estar y punto, y siguiendo todas las reglas de salubridad y que debe de uno de seguir, ¿no? Y quizás pudiera llevarse a cabo así. Entonces, yo me comprometo a dialogarlo y a ver si se puede llevar a cabo lo que necesite. Adelante, regidora Conchita. Gracias, Gus. Bueno, pues sí, también me da gusto la opinión de Miriam, lo que además es el aniversario de nuestro municipio. Vamos, y no porque exactamente vayamos de salida, sino que ya se nos pasó uno por COVID, y bueno, pues, guardando su distancia, haciéndolo lo más, sobre todo porque es una sesión solemne. Yo siento que hay que terminar con la solemnidad como debe ser. Pero bueno, ahí sí no soy yo quien pueda romper ese punto de si se permite o no. Lo que sí, aquí hay otro punto que me llama la atención. Yo no creo que el municipio no pueda pagar el reconocimiento. Yo creo que la regidora Carmelita ha aportado a cultura en otros rubros muy respetable. Pero en esta ocasión, en esta ocasión específica, a mí no me gustaría que ella aportara. A mí me gustaría que el municipio diera el reconocimiento como es, el reconocimiento del municipio, y si ya decidimos que puede ser plasmado, no es exorbitante la cantidad que vamos a pedir que nos apoyen y que hagan una ampliación como en tantas ocasiones se han hecho ampliaciones a nuestro, a cultura como se ha hecho en muchas ocasiones a otros demás, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Regidor Luis Arturo, adelante. Sí, gracias. Me uno a la petición, o en este caso el comentario que hace la regidora Conchita, del apartado de reconocimientos, me imagino que es sacar el punto de acuerdo donde se le dice que del apartado de reconocimientos previsto para este año se tome la cantidad para este reconocimiento. Ciertamente, si al final del año, hablando ya de noviembre, diciembre, hiciese falta que se haga la ampliación en ese momento, ahorita me imagino que debe haber presupuesto, ya que el presupuesto de reconocimientos fue para el año fiscal, salvo que no hubiese, había que hacer la ampliación para no tardarnos más. Yo creo que si tomamos el punto de acuerdo donde decimos de la partida de elaboración de reconocimientos, tomar para completar este reconocimiento, porque me imagino que debe haber suficiencia presupuestaria, me imagino, desconozco cómo hay en las cuentas, y ya si se necesita para cerrar el ejercicio fiscal, pues que en su momento se pida la ampliación. Es lo que yo de alguna manera solicito, pero me sumo a que ya, para que ya se finiquite el tema, pues, y se mande a hacer. Así es, me parece muy bien. Bueno, esta va a ser tarea que le vamos a dejar al maestro Francisco Sandoval, ya que, como él no lo mencionaba, el monto que hay en la actualidad para cubrir ese rubro, está de 500 y tantos pesos, que no es nada. Entonces, sería cuestión que cheque, si lo va a tener que checar de una vez. Igual nosotros ya podemos meter el acuerdo, nada más que se complemente la información, para presentar de dónde se tomaría, para completar, y yo también creo, yo me sumo a esta propuesta, le agradecemos mucho a la regidora Carmelita, y sabemos que, pues, es por la cercanía, ¿no?, la sangre. Sin embargo, yo creo que todos lo sentimos cercano a don Paco, ya que ha aportado muchísimo al municipio. Entonces, no tendría por qué ser un familiar quien aporte la cantidad, sino que sea de lo del pueblo, para reconocerle a alguien que queremos decirle que ha hecho mucho por la ciudadanía y por nuestro municipio. Entonces, yo sí me uno a esta propuesta. Y, pues, maestro, le va a tocar checar de dónde podemos pasar, de dónde a dónde, ¿cómo ve? Adelante. Claro que sí, claro que sí, y con mucho gusto. Y sí podemos, yo creo que hablando con, con, obviamente, fuimos, como lo vamos a ver ahorita en las demás actividades, por la premura, no por la premura, sino por los tiempos de la entrega que estamos viviendo, entrega y recepción de la Administración Pública Municipal, obviamente tuvieron que hacer unas requisiciones, todas por, que nos marcaron el viernes pasado. Tuvimos un, dos, tres pendientes que vamos a ver, como también es el fondo de Profes que no se nos ha depositado. Entonces, ahí tiene que haber una, eso el tesorero nos dijo que obviamente, se va a hacer, se tienen que haber requisiciones. Y hoy en la mañana, hace rato estaba revisando y tenemos un seguimiento mensual que va a quedar para el ejercicio de la nueva administración lo requerido para su derogación en actividades culturales. Y los tres mil pesos, para lo que tenga que ver la colocación de los impresos en este reconocimiento, yo creo que sí, porque tenemos ahí un monto que se puede después, como lo dice el profesor, el profesor Arturo, que a lo mejor ahorita no puede haber una reprogramación, pero por decirles algo, en el monto que tenemos asignado a talleres, siempre hemos tenido un saldo favorable porque por algunas cosas, en este año, afortunadamente, andamos cerca de doscientos mil pesos que puede quedar en lo que es el monto de talleres, pues porque en enero empezamos un poco tarde nuestros talleres y todo. Entonces, el nuevo gobierno ya puede hacer una nueva reprogramación y tiene ahí un fondo, tiene ahí un colchón, vamos a decirlo, como de doscientos cincuenta mil pesos para actividades culturales, aparte de lo que ya se ha asignado para talleres, ojo, yo estoy hablando nada más de actividades culturales como las que realizamos mensualmente. Entonces, sin afectar en nada a lo que sigue y gracias por su comentario, Conchita, y gracias Carmelita por esa gran disposición, pero justo el gobierno municipal cubra este reconocimiento y pues una requisición más que yo creo que no hay, sobran los motivos y las justificaciones para hacerse. Así es, muy acertado su comentario, maestro. Entonces, pues, si están de acuerdo, yo creo que ya está más que especificado el tema. si están de acuerdo en someterlo a votación. Sí. Está apagado tu micrófono, Conchita, adelante. Adelante, Carmelita. Ay, muchas gracias. Decía que yo me siento muy honrada y muy halagada de todos sus comentarios por tratarse de una persona tan querida, tan cercana. yo les agradezco que tengan esa buena disposición y esos buenos sentimientos hacia mi tío Paco. Nada más por decir en un punto. Yo sí quisiera que se le hiciera saber lo antes posible porque a mí no me gustaría que lo supiera por otro lado. Inclusive, la semana pasada tuve una llamada por parte de Lupita y no la contesté, la verdad, por miedo que me preguntara esto y no quiero ser yo quien lo diga. Sí, sí me explico, ¿verdad? Sí, Carmelita, todos te escuchamos. El maestro Sandoval también quería hablar. Adelante, maestro. ¿No? Ah, no, estamos en el acuerdo, si me estás escuchando, Carmelita, en el acuerdo, este, igual, es, pues es una tarea que le queda al maestro Sandoval para él checar si sale directo de cultura o sale directo de presidencia esta invitación lo antes posible porque yo también me parece que pues es un tema de estas sesiones públicas y obviamente si alguien nos ve se enterará del, del, de lo que estamos programando y pues yo creo que lo justo es que se entere de esta manera. Estamos en el acuerdo. Muchas gracias. Entonces, voy a pedir, si nadie más tiene algún comentario, voy a pedir que votemos si están de acuerdo en que se haga de esta manera, salvo que revisemos si sí se puede hacer presencial, pero con todo lo demás que aquí señalamos. ¿Sí? Quien esté de acuerdo en que se lleve a cabo de esta manera el reconocimiento, favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien. A favor. Muy bien, entonces los cinco regidores presentes, a favor. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto, maestro. El siguiente punto es oficio mediante el cual el licenciado Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, solicita aprobación para erogar la cantidad de 12 mil pesos por concepto del premio que se llevara el primer lugar del quinto concurso de pintura. Muchas gracias, Luis Arquilo. Adelante, maestro Sandoval. Sí, rápidamente. Vamos a, con todas las condiciones y un alto porcentaje va a ser a transmisión en vivo, pero no, obviamente no quedamos, no podemos dejar sin pasar el festival cultural Tepatitlán en el marco del 138 aniversario del momento de nuestra ciudad de Tepatitlán que es el 20 de septiembre pero se da en ese marco nuestro festival desde el, con actividades desde el 14 al 26 de septiembre. Esto que se está solicitando es que en el marco de los eventos el micrófono de la regidora Conchita está encendido y nada más para Ok, en el marco de los eventos de nuestro festival cultural Tepatitlán y lo que tiene que, y lo que conlleva nuestro aniversario Tepatitlán fue en la reunión pasada de cultura región de los altos Salto Norte y Alto Sur sede del premio regional de pintura de los saltos de Jalisco. Tepatitlán es sede y hemos tenido una gran participación de nuestros pintores en este premio inclusive en la edición antepasada el ganador es Daniel Daniel de Tepatitlán Daniel un pintor de Tepatitlán un pintor tepatitlense la, el, se hace un monto de cooperación entre los 20 municipios y el municipio sede aporta un poco más para que el montos ascienda a 36 mil pesos y existan tres premiaciones donde el primer lugar son 15, el segundo 10, el segundo 5, así sucesivamente. el oficio es acompañado de la reunión que tuvimos de cultura la última y estos 12 mil es para completar el premio, los premios del quinto premio regional de pintura de los saltos de Jalisco con sede en Tepatitlán de Morelos a realizarse el 26, el domingo 26 de septiembre a las 12 horas con sede en el Museo Municipal de Tepatitlán. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Yogus. Adelante, regidora. Es que este tema lo vimos ya en en comisión de ay, me fue el nombre, de Hacienda. Este tema lo vimos en Hacienda, el cual yo sí le comenté al maestro Sandoval que me hubiera gustado, me sorprendió que lo subiera Hacienda cuando cultura no sabíamos nada y bueno, me explicó que era porque íbamos a tener el de Hacienda y todavía no teníamos el de cultura, por eso fue por lo que lo vimos antes. Nada más sí comentarte, Gus, que estar muy al pendiente de este tipo de cosas porque sí, yo por ejemplo en cultura, cuando me lo subieron en Hacienda yo sí dije, bueno, ¿qué está pasando? Si los que estamos en cultura no nos hemos enterado como ya estamos aprobando lo de Hacienda. Aunque este es un beneficio que atrae porque lo lo manda el gobierno del estado, pues de todas maneras sí sorprende que los integrantes de la comisión de cultura no nos enteremos primero que ya aprobar la modificación y todo esto, ¿no? Pero pues nada más creo que es un excelente evento el que va a haber es a nivel regional, el maestro ya no lo había explicado ahí en la comisión y me parece un excelente evento y pues nada que objetar en cuanto al evento. Excelente, muchas gracias, regidora. Sí, pues quería hacer mención precisamente de eso que de alguna manera ya lo veníamos hablando en las comisiones de cultura anteriores no habíamos aterrizado que es lo que se presentó en Hacienda ya hablando de montos pero de alguna manera pues sí teníamos conocimiento de lo de este tema, ¿no? No el aterrizaje como lo menciona la regidora Conchita sin embargo pues pues es apropiado que lo toquemos en la comisión de cultura sabemos perfectamente que debe de haber sido primero aquí y luego allá pero bueno ahí está la información no es necesario que votemos ya que ya pasó a Hacienda nada más era pues tocarlo aquí, ¿no? No sé si alguien más tenga algo que agregar ¿no? Perfecto entonces pasamos al siguiente adelante cuando esto bueno también maestro Luis Arturo porque son son tres puntos uno es la autorización de los doce y luego viene de qué de dónde se eroga esa cantidad y la otra es como el dinero como los los apoyos de los municipios ya fueron depositados en la cuenta municipal o sea en nuestra cuenta de finanzas también la aprobación para ejercer ese recurso yo creo que está ahí asentado pregunto maestro Luis Arturo lo menciona para que sí lo votemos sí para que se voten lo que se menciona en el así es así es maestro tiene razón muy bien entonces no sé si alguien tenga algún comentario que agregar alguna pregunta si no este quien esté a favor de aprobar el punto como está establecido en el oficio a favor de manifestarlo levantando su mano yo nada más veo a Luis Arturo a favor Panchita a favor los cinco a favor Carmelita Carmelita lo repites es que tenía apagado a favor muy bien ya los vi a todos ahora sí muchas gracias adelante Luis Arturo con el siguiente el siguiente punto punto número cinco informe presentado por el licenciado José Francisco Sandoval López director de arte y cultura respecto al Profest adelante maestro pues el el oficio es informar que fuimos beneficiados por la con el fuimos beneficiados primeramente con el apoyo Profest y se anexa al correo que nos mandaron fuimos apoyados en esta ocasión con menos recursos que como con un treinta por ciento nos apoyaron que hace dos años nos apoyaron con ciento cinco mil novecientos pesos que corresponde a un sesenta y cinco por ciento del gasto del programa presentado en la convocatoria de reglamentada por Profest para atender los requerimientos del Profest nos corresponde una aportación municipal del treinta y cinco por ciento que asciende a treinta y siete mil sesenta y cinco pesos que se tomarán del proyecto que está especificado de arte y cultura para la comunidad en la partida tres ochenta y dos gastos de orden social y cultural recurso diez cien ahí como se como se menciona viene el anexo el programa que nos que nos el programa que se va a a a ejercer el apoyo del Profest y el programa de los treinta y cinco del treinta y cinco por ciento que nos corresponde para su información y aprobación del recurso que vamos a ejercer ambos y vuelvo a comentar aquí tenemos todavía no el depósito de los ciento cinco mil novecientos pesos no lo tenemos todavía en nuestras cuentas pero junto con eso y nuestra aportación de trescientos de treinta y siete mil sesenta y cinco es donde se va a ejercer el recurso para pagar el programa que se presenta al programa Profest muy bien alguna pregunta algún comentario bien perdón perdón una pregunta maestro el proyecto o sea lo estamos aprobando pero el proyecto adelante maestro perdón Conchita el proyecto no le escuché el último Conchita sí que si nos puede este es que en la decir de qué se trata el proyecto de Profest el que estamos aprobando en este momento se está aprobando que fuimos aprobados por Profest yo aquí no acompaño el proyecto que mandé obviamente se los anexo o sea pero aquí tenemos la resolución que fuimos apoyados con los 105 mil pesos del programa que se presentó a Profest y viene el programita que nos aprobó Profest por el monto de los 105 mil pesos 505 mil 900 no sé el programa el programa o sea no conocemos nada de lo que se va a llevar a cabo con ese programa con ese dinero está anexado ah es que no me llegó el orden del día así ah perdón conchita está anexado a lo mejor le llega está anexado el programa de los 105 mil y de los 37 mil está anexado hubiera sido muy bueno saber qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer digo sí o sea tú lo tienes Arturo pero me refiero toda la comisión que estuviéramos enterados de lo que de lo que pasa no hubiera sido bueno pues yo creo quiero comentar yo he estado aquí ahorita están batallando están batallando con la impresora los iban a escanear para mandarles todos estos archivos y me dijo Moni que estaban tratando de escanear para tenerlos pero tienen problemas ahorita con la hace ratito con la impresora entonces nada más yo certifico certifico que si se hizo llegar por separado pues los 105 mil y los treinta y tantos están desglosados por ejemplo menciona presentación artística en teatro luego vienen ya los nombres y demás monto de honorarios propuestos y vienen las fechas y los horarios que tienen nada más certificar que si está el documento en el legajo que nos harán llegar y si Mónica me dijo que les informara que en cuestión de la información y por ejemplo el teatro va a ser todo todo va a ser por video no se va a ver nada ni la ni el concierto no vamos a tener acceso a nada claro adelante tenemos este programa se presentó en la mesa de contingencia como todo el evento que tenemos lo presentamos primero en la mesa de contingencia y de entrada es digital la transmisión en vivo digital en vivo lo dejamos transmisión en vivo porque obviamente ante profes ya era complicado cancelar porque no tenía sentido porque podemos tener la transmisión en vivo con el esfuerzo de comunicación y de arte y cultura y en este caso casi es un hecho que tendremos la firarmónica del estado directamente gestionada con el gobernador y la secretaria de cultura y con el apoyo del señor cura se transmitirá en vivo pero está la posibilidad que yo aquí me sumo a lo que comentó Miriam al principio aunque tenemos el programa digital como se mandó a profes en las recomendaciones de de la mesa de contingencia el mismo profe nos dice bueno eso nos dijo vía telefónica que en la posibilidad de que la mesa lo decida a lo mejor se tiene bajo ya las 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 recomendaciones de los públicos de 50 25 gentes si es en el teatro en la casa de la cultura a lo mejor puede estar a la distancia de las butacas una asistencia de 35 personas pero ahorita lo tenemos todo en programación digital y dependiendo las posibilidades lo tendremos en presentación en híbrido que le llamamos y le comento de ser afirmativo el tener la filarmónica en la parroquia obviamente ahorita de entrada está digital transmisión en vivo pero en dado caso que nos lo permita tenemos el permiso de meter 75 personas distribuidas en las bancas de la parroquia entonces esa tenemos esa posibilidad dependiendo de la mesa de la mesa de contingencia con chica muchas gracias maestro es importante que estemos ah perdón es carmelita que si le permiten preguntar algo bus adelante claro que si carmelita gracias 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 nada más quiero preguntar si los recursos de este programa son los que pasaron el jueves pasado por provería si la escucharon si la escuchamos yo creo que no pero no sé maestro si estos ya a ver adelante carmelita si porque se mencionaba la simbólica unas obras de teatro la presentación de un conjunto entonces pues coincide con lo que nos están explicando ahorita sí claro yo ahorita que estoy viendo que mandé desglosado el programa porque enseguida viene otro oficio perdón que me adelante en mi comentario y si quedo ahorita para entregarles a ustedes y que se anexe a estos tres oficios un documento con el programa general del festival cultural que ahorita lo tenemos separado por cuestión didáctica que estuvimos platicando con Mónica de ahí de sala de regidores y al principio sí traíamos un solo programa pero estaba muy se nos complicaba el 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 65% el 35% pero aparte como en esta ocasión Profes nos 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 hace dos años apoyó con 355 mil creo hoy el programa que tenemos para completar el 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 festival cultural tepatitlán como habíamos armado con las expresiones que tenemos y en apoyo a nuestros artistas locales en todas las artes el siguiente oficio viene las actividades culturales complementarias de apoyo al festival entonces lo van a ver en tres programas donde estamos solicitando que ya se metieron en requisiciones el apoyo para estas agrupaciones y que en conjunto van a hacer el programa del tercer festival cultural tepatitlán no sé si con esto a lo mejor estoy confundiendo si me escuchan si adelante carmelita pero mi pregunta es en el sentido de que como es posible que pase primero por coleguría y luego por comisión debe de ser a la interna sí el problema es que nos marcaron los tiempos por la entrega y recepción del gobierno municipal tepatitlán y no nos quedaba más que mandar las requisiciones porque el viernes pasado se cerraban las requisiciones para todas las dependencias del gobierno municipal salvo la excepción que se va a hacer con el fondo de profes que nos llega y con tres actividades que tenemos ahí que no se pudieron por cuestión de tiempo el viernes que no no se metieron las requisiciones porque el maestro Tacho algo pasó en en el sistema pero fuimos obligados a meter las requisiciones el viernes todas no nosotros batimos el jueves y no la verdad yo no estaba enterada de que el la 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 sesión pasada va a ser la última no a ver lo que yo entiendo no es que vaya a ser la última de proveeduría sino que es el último día para entregar requisiciones para todo el próximo mes no estar recibiendo sino trabajar todo lo pendiente ¿no? y pero si va a haber sesiones de proveeduría Conchita tú Carmelita perdón ok si muchas gracias y en cuanto a lo que mencionan pues si lo lo correcto era primero verlo en comisión y luego pasa la requisición yo desconocía que les habían manejado alguna fecha límite y este incluso les comento que la comisión la íbamos a programar el viernes solo por el tema que vimos que se llevó a cabo ya no no podemos llevar a cabo esta comisión y la pasamos al día de hoy sin embargo pues sí o sea lo correcto es eso primero la comisión después proveeduría entonces pues yo creo que no te voy a aprobar pues ya no se necesita aprobar porque ya ya pasó hasta por proveeduría ya para que lo apruebas ya pasó ya no necesitamos aprobarlo si finalmente era un acuerdo de comisión no va al pleno y ya pasó así es pues bueno pasamos entonces no se no se vota por cuestiones de auditoría no lo y revisión de recursos no lo necesita el acuerdo pues yo creo que no porque si no se hubiera sido por el paso que tiene que ser yo creo que no se necesita Luis Arturo si no se hubieran llevado por lo menos o Agud lo hubieran enterado para que por whatsapp de la comisión nos hubieran informado yo creo que si no era necesario pues no es necesario tampoco ahorita para qué así es yo quiero pensar que si es necesario algún tipo de acuerdo ya sea de comisión o de sesión de ayuntamiento el tema aquí fue que como ya vamos a salir proveeduría supongo que así decidió límite de día para entregar requisiciones y por eso es que fue primero la requisición que la comisión pero yo creo que sí sería mejor estar seguros de no necesitar acuerdo porque ya estamos aquí si no hacemos el acuerdo y después la auditoría lo señala pues mejor hacer un acuerdo aunque sea de comisión sí de hecho es un acuerdo de comisión lo que tiene que salir según yo por los montos entonces pues igual lo votamos para que haya un sustento como lo mencionan tanto el regidor Luis Arturo como tú mire para que haya de dónde salió ¿no? espero que yo creo que sí para que no tengas ningún problema y creo que todos entendemos el tema ¿no? que fue que proveeduría pidió que entregaran las requisiciones claro si aunque no bueno no sé si alguien tiene conocimiento yo no tenía conocimiento pero qué bueno que lo citan aquí entonces lo sometemos a votación quien esté a favor de aprobar la petición levantar su mano que si puedes votar Carmelita por favor si me escuchas Carmelita a ver perdón que si que si votas el punto a favor a favor a favor entonces registro los cinco votos si adelante Luis Arturo el siguiente punto sería el punto número seis a través de oficio dos diecisiete guión dos mil dieciocho dos mil veintiuno el licenciado José Francisco Sandoval López director de arte y cultura solicita aprobación para ejercer la cantidad de ciento setenta y dos mil ciento sesenta y cinco pesos muy bien pues creo que ya está explicado era lo que nos mencionaba el maestro no igual que ya también pasó por proveeduría entonces pues es prácticamente lo mismo que se dialogó y era el punto al que se refería el licenciado Sandoval entonces si están de acuerdo en aprobarlo a favor de manifestarlo a favor Carmelita a favor si la escuchan si me escucharon a favor si muchas gracias entonces cinco votos a favor adelante regidor Luis Arturo con el punto número siete Luis Arturo si me escuchas aquí estoy creo que se desconectó Luis Arturo ya ya adelante Luis Arturo todos estuvimos a favor del punto número seis número seis del oficio punto número siete solicitud de José Francisco Sandoval López director de arte y cultura quien mediante oficio doscientos veintitrés dos mil dieciocho dos mil veintiuno realiza solicito autorización vuelvo a leer porque aquí me faltan palabras me pasé un renglón solicitud de José Francisco Sandoval López director de arte y cultura mediante oficio doscientos veintitrés dos mil dieciocho dos mil veintiuno para realizar un concierto de armonio u órgano el día ocho de septiembre con un costo de cuatro mil seiscientos cuarenta pesos muy bien entendí también este ya estuvo en proveeduría o no entendí no verdad este no este no está en la en la lista adelante pues maestro sí este no está en proveeduría y este esperemos que nos lo atiendan como el fondo de profes por lo siguiente en los últimos quince días el área de patrimonio cultural de la secretaria de cultura en especial el área del patrimonio cultural intangible nos pidió dos dos apoyos hoy involucrarnos uno que van a realizar una edición más del mariachi tradicional y te patilán siempre participa con con el apoyo del mariachi tradicional pero también aquí es algo importante con las entrevistas que se han realizado de hablan los abuelos los expedientes de nuestros señores de edad hombres y mujeres hay hay un material sobre música tradicional y cantos que se tenían que también forman parte de este evento que luego secretario de cultura lo está programando lo ha estado posponiendo y lo va a hacer creo que del 12 al 19 de septiembre nos van a confirmar pero ya ya mandamos parte de este material segundo también nos invitaron al darse cuenta que realizamos las fichas mandamos las fichas del patrimonio intangible de nuestra gastronomía para su actualización de los bienes que están registrados por los bienes culturales de Tepatitlán congreso del estado en el patrimonio cultural del estado tangible intangible porque el secretario de cultura va a proponer patrimonio cultural de Jalisco de México la gastronomía tradicional la comida tradicional jalisciense y está pidiendo en cada uno de los municipios su comida tradicional pero nosotros yo les hago obviamente esto yo les informo cuando se manda el total de los bienes culturales toda una información con sus fichas de cuáles bienes fueron tercero la actualización del inventario del patrimonio cultural intangible de Tepatitlán que mandamos tenemos un total de 54 fichas de nuestros patrimonios culturales intangibles donde está aparte de la gastronomía nuestras fiestas y tradiciones que en su momento se les informarán y una parte importante es el patrimonio cultural mueble que nunca lo habíamos tomado en cuenta y que al ver las fichas como es el caso de los monumentos en este caso las esculturas que ya están los murales que se tienen dentro del municipio y a raíz de las investigaciones que se realizaron nos damos cuenta que en Tepatitlán están los armonios más antiguos del occidente que se tienen registrados inclusive en el archivo parroquial el armonio que tiene la villa San José de Basarte es increíble creo que tiene cerca de 200 años entonces es un material que gracias a que nos pidió Secretario de Cultura la información de la actualización de estos bienes no quedamos no queremos dejar de pasar que con los armonios que se tienen y los órganos y algunos pianos con cierta antigüedad de más de 100 años los pianos pero aquí lo más valioso es el armonio y el órgano dejar pasar este concierto obviamente este si es en red o sea en vivo y en digital les comento que estamos solicitando el armonio del colegio niños héroes creo que niños héroes creo que niños héroes y si no lo vamos a hacer a través del que está en la villa de San José de Basarte y por eso es que vamos a una petición especial a ver si las requisiciones nos lo permiten pero es precisamente para fortalecer este listado de los bienes patrimoniales de Tepatitlán realizados en el área de patrimonio cultural Tepatitlán que también les digo aquí se anexan alcanzamos a registrar 300 agobuetes de los más antiguos por la envergadura del tronco que se van como patrimonio cultural natural de Tepatitlán de Morelos al registro de los bienes del patrimonio cultural del estado de Jalisco muy bien muy interesante y este decirles que creo que esto sería un acuerdo de la comisión si lo aprobamos me parece pues me impacta pues los datos que da el maestro Sandoval no sé si alguien quiera preguntar algo o hacer algún comentario si no pues simplemente lo someto a votación quien está a favor pero que nos los pudiera mandar para conocerlos a mí si me si para mí si es muy interesante conocerlos que nos los mande que nos los comparta y que estemos enterados de qué es lo que se está promoviendo para la para que se reconozca Tepatitlán entonces creo que si no lo comparten y si estamos todos enterados esto hasta se hace más extenso cada vez y más gente del municipio se va enterando porque cuando nos quedamos con la información así dicen pues qué han hecho no investigan no claro que hay mucho trabajo pero hay que hay que compartirlo para que la gente vaya enterándose del trabajo que está que estamos realizando entonces sí es importante que nos vayamos enterando sí claro estoy en el acuerdo es un trabajo de difusión y precisamente pues se da a conocer en todo el municipio adelante maestro sí claro que sí claro que sí Conchita y nos están checando unas fichas porque nosotros habíamos elaborado una Secretaría de Cultura nos está checando nuestras fichas nos mandaron un formato obviamente son muy similares porque las categorías de las evidencias son muy similares nos están checando lo mismo y y también la monografía que tuvimos a raíz de las entrevistas donde se se construyó parte de la historia del arte del bordado y el tejido de Tepatitlán se convirtió en libro es un recurso de la del patrimonio cultural de la del año del 2020 que logramos convertir una monografía con un trabajo doméstico se logró transformar en un libro que me gustaría que se presentara a través de ustedes y la señora presidenta la señora nena que es el arte del bordado y el tejido entre Tepatitlán de Morelos que se convirtió en libro gracias al trabajo de las entrevistas de los muchachos de patrimonio cultural de la organización de patrimonio cultural que es un es un es un producto más que la imprenta lo entregó tarde obviamente por los trabajos que conlleva la revisión de las de los de los entrevistas de los de los en este caso nuestras abuelas información para ustedes yo pienso que en 15 días va toda la información ok perfecto entonces la la estaremos esperando maestro no sé si alguien más tenga algún comentario entonces quien está a favor de aprobar el punto expuesto a favor de manifestarlo levantando su mano a favor fuerte carmelita muy bien si escuchamos a carmelita muy bien excelente nomás nomás Luis Arturo no lo vi perdón pero creo que está a favor si es que nos está desconectando ok muy bien excelente entonces 5 votos si perfectamente te escuchamos bien gracias entonces pasamos al punto número 8 creo que se congeló la imagen de Luis Arturo si creo que la la conexión de la presidencia no es la que no funcionaba por eso no no está ahí no se podrá dijeron que tenían dos se está grabando aparece que si se está grabando la de Luis Arturo no sé si no está en la presidencia a la mejor pues y si continuamos con el orden del día contigo excelente el punto número 8 es un apoyo que está pidiendo el maestro Meléndez de el grupo Jalisco de Capilla y Guadalupe es un ballet folclórico por la cantidad de 15 mil pesos para participar en en una presentación en el estado de Michoacán creo que el tema ya se platicó con el maestro Francisco y se iba a revisar si se pudiera o no se pudiera y de dónde se pudiera tomar esa cantidad entonces le voy a pedir al maestro Sandoval si tiene que comentarnos adelante maestro muchas gracias si nos llegó la una invitación que le hicieron al taller de al taller del del maestro Meléndez de Capilla de Guadalupe en realidad ya en realidad existe un saldo a favor como de 200 mil pesos en talleres pero está solo que solo que se logre una reprogramación que caray yo la veo complicada no sé si existan pero les pregunto a ustedes de reprogramaciones si existiera la reprogramación se podría dar el apoyo a a este taller del maestro Ernesto con ese con en ese tenor se le platicó a él porque ya de los otros recursos ya no porque ya de de arte y cultura de para la comunidad ya queda justo para la nueva administración en lo mensual y aparte no de ahí no se puede el apoyo solo que se haga una reprogramación de los 200 mil que tenemos a favor de talleres que pudieran pensando trabajando en el historial que traemos mes por mes del gasto en talleres sí maestro este entonces sería un taller que se llevará a cabo ellos participan como taller más bien es un apoyo al taller porque si fuera un taller lo podíamos pagar como taller no se puede apoyo al taller pero más que el grupo es al taller no por eso es que es del fondo de talleres pero yo veo aquí que se va a llevar a cabo en Michoacán se va a llevar a cabo en Río Blanco sí es un es como una actividad del taller no sé si lo 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 quiera traducir así por eso es que no se le puede dar el apoyo de taller como tal como si fuera un como si fuera recibido el taller sino es un apoyo que también a lo mejor nos quedamos cortos cuando el apoyo a talentos que ahí hubiera quedado el apoyo a nuestros protagonistas que están involucrados en la danza que obviamente ya el recurso se aguantó en el apoyo a talentos que puede ser también la transferencia que tenemos de talleres a apoyo a talentos solo de ser posible que haya la transferencia a estas alturas nuestro historial si lo permitiría esos 15 mil pesos bien a mí me me parece interesante pues que haya la participación de nuestro municipio en fuera del municipio entonces por eso cuando me llega la petición dije bueno hay que checar si pudiera haber un fondo y de dónde podría salir entonces por eso está en sus manos que nos lo explique si sí se puede o si aquí lo aprobamos en la comisión y ya pasa a la siguiente instancia que sería hacer una reprogramación ¿para cuándo es esta participación? maestro tiene apagado su micrófono no pasa nada a todos no sucede perdón está la invitación para el día 15 y 16 de septiembre 15 y 16 de septiembre en Río Blanco Michoacán y lo que se cubriría es el transporte prácticamente están pidiendo el apoyo del 15% de lo que les cuesta el transporte el 15% perdón el 50% perdón perdón el 50% el autobús cotizó un importe de 30 mil y nos están solicitando el 50% de 15 mil pesos ok bien pues no sé qué opinan los demás yo pues estoy en el acuerdo pero pues sí que se revise si se pudiera tomar de de alguna partida ya nos mencionaba la de talleres no sé si alguien tenga alguna pregunta algún comentario antes de someterlo yo bus yo creo que muchas veces hacemos este incrementos presupuestales y y a la cultura nos siempre nos vemos cortos chihuahua la gente quiere demostrar lo que lo que tepa es y no podemos hacer nada yo creo que ahí tendríamos que ver de qué otro rubro si no es de nosotros un aumento presupuestal ahí nos presentan a veces a DEPAS y nos presentan tanta cosa que es bien poquito lo que nos están pidiendo no podremos apoyar sí este yo estoy en el acuerdo con Conchita definitivamente este grupo es de renombre internacional y llevando el nombre del municipio de Tepatután claro que nos va a dejar en alto es un es un trabajo de técnica muy bien trabajada entonces si nos dejan bien parados donde se presentan la verdad y yo estoy de acuerdo que se pudiera buscar de alguna manera como apoyar a este grupo este antes de continuar decirles que ya se reconectó Luis Arturo y que como presidente de la comisión yo yo di la continuidad al punto de Luis Arturo estamos en el número 8 muchas gracias gracias Gus perdón estamos batallando aquí en sala de regidores estamos batallando con la conexión perdón excelente muchas gracias bueno me sumo me investigo me voy con el tesorero para ver de qué manera porque si ahorita fuera complicado la la reprogramación veríamos de lo poquito que quedó de lo de la mensualidad que tenemos para el gasto de articultura en con el entendido que la nueva administración municipal que entra el día 1 de octubre puede hacer una reprogramación del saldo que se tiene de talleres si lo platicaríamos con con tesorería yo inmediatamente lo platicaría hoy hoy más tarde con mucho gusto excelente maestro ¿alguien tiene alguna otra cosa que preguntar u opinar del punto si no lo voy a someter a votación para que haya un acuerdo de la comisión nada más antes el acuerdo sería se autoriza los 15 mil pesos y se buscará incrementar este apoyo o cómo sería si se buscará la reprogramación sería más que palabras de programación se buscará la la forma de la forma de pagarlo o sea nosotros autorizamos ahora hay que buscarle de dónde hay que buscar la forma así es pero la cantidad es Tacho lo resuelve en dos minutos son 15 mil más otra cantidad o ya está una cantidad se mencionó alguna cantidad adicional no no los 15 mil ok gracias perdón si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto a favor de manifestarlo levantando su mano o de voz a favor carmelita carmelita otra vez por favor a favor a favor entonces tenemos los cinco votos a favor muchísimas gracias maestro entonces ya lo dijo usted aquí en la sesión usted ahorita mismo checa eso gracias y continuamos con el punto número 9 que sería puntos varios excelente de mi parte no hay ningún punto vale no si alguien tenga algún punto vale parece que no entonces no siguiente punto sería clausura perfecto entonces siendo las 13 horas con 37 minutos del día lunes 30 de agosto de 2021 damos por clausurada la comisión número 30 de cultura muchísimas gracias regidores muchísimas gracias maestro francisco sandoval sandoval por sus aportaciones y nos estamos viendo para la próxima no sabemos si a ella hay más si ya no va a ver programaciones o cosas sabe yo creo que yo no creo que sea la última bus yo creo que cultura va a seguir trabajando y por lo menos la información final y todo esto creo que nos quedan días de trabajo y de actividad muy importante para el municipio me permite me permiten claro que sí lo que dice conchita tenemos una actividad un tanto intensa de cierre si me gustaría que tuviéramos un par de reuniones y con mucho gusto yo les propongo que por qué no hace una convivencia llegamos por ahí una huachile una carnita asada y con mucho gusto me sumo maestro lo están grabando ay perdón bueno yo no soy parte de la comisión pero por el gusto y el gran apoyo y la gran fluidez de la resolución de los asuntos de cultura una disculpa a quien me escuchó me salió la emoción no ya está como que sí como lo dijo la regidora Conchita por supuesto seguimos trabajando gracias 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 Gracias.